Un mundo ideal que nunca pude imaginar Donde ya comprendí que junto a ti El mundo es un lugar para soñar Un mundo ideal Allí mil ojos voy a ver Soy como una celul que lejos va Nunca más podrá volver Un mundo ideal para ti Para los dos Llévame a donde sueñes tú Casi no recordaba lo que sentí Cuando puso su mano en mí Mi cuerpo temblaba Lo que faltaba Que un beso le diera media voz Oh no Velas para los Por Dios Es mucho mejor tener Un poco de amor Abriste la luz Que iluminó mi oscuridad Me diste tu amor Y me llevaste lejos a volar Sé que su luz No se nubla jamás Algo falta en mi interior Puedes aprender Debes darme tu valor Si debes ir Si debes ir Te esperaré Veréis que la noche hoy magia tendrás No sufras más Tienes miedo y como no Observarás que ahora tengo miedo yo No hay vuelta tres No hay vuelta tres Jamás cambiará mi actitud No debo tener Rendirme es palabra tabú Ya no irás Ya no irás Pues yo calmaré tu inquietud Porque debes luchar si algo quieres lograr Solo hay un final Yo y tal Yo y tal Yo y tal Si nunca volaste Que no encuentres el valor Más con una alfombra salvaje Atreverse es lo mejor Alfombra nunca temas Si la quieres tú domar Agarra bien las borlas Y prepárate a volar Y cuando te decidas Al cielo llegar Podrás vivir algo que No olvidarás jamás Bueno, cuando dije que... Yo te debo hacer Claro, por supuesto, pero... No digas No te das cuenta que... ¿Cómo debo ser? ¡Basta el día! No quiere hablar ¿Qué esconde? No puedo comprender ¿Por qué no quiere ser? ¿Quién debe ser el rey que veo en él? Yo sé que un día Tal vez Alguien Quierrá encontrar Quierrá encontrar La paz que sienta Tú me harás volar Yo te haré volar Tú serás mi gran Iremos hacia adelante Y yo te haré volar No puede ser el mismo No puede ser el mismo que ahora veo Con su sonrisa me ilumina el sol Por fin te vuelvo a ver ¿Quién ¿Quién iba a suponer Que estaba en un error? Hasta el final del mundo Tendrás mi corazón Por lejos que tú estés de mí No habrá separación Hasta el final del mundo Hasta el final del mundo Te buscará mi amor Te esperará mi amor Contigo todo vuelve a sonreír Neus del cel ¿Qué puc dir? Ya veíeu que això no fa per mi Feu carrel i labradals antics Que el meu pare en tingui bró I és aquest reflex Té els ulls drets cap a mi Som una sola faz O és que duc amb ti faz Veig que el meu reflex es mou Però no sóc igual Y el espíritu vuelve a sentirse feliz No, 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 no Oye Una chica muy normal El mundo vengo a salvar No me pararás Soy IMPOSIBLE Todo yo lo puedo hacer Si te enví me llamas Eres a que yo no estaré No importa dónde o cuándo ocurra Si me llamas yo iré IMPOSIBLE 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 IMPOSIBLE